Música Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. El 26 de noviembre de 2020, AFA celebró su cumpleaños número 88 y estrenó nueva imagen en un evento inolvidable. En el mítico Teatro La Comedia de la Ciudad de Rosario, la cooperativa convocó artistas y autoridades para homenajear a sus asociados. El nuevo logo llegó acompañado de una nueva propuesta de comunicación a la altura de la cooperativa moderna en la que AFA se ha consolidado. La presentación oficial estuvo a cargo del actor Luis Rubio en un corto audiovisual que recorrió la historia de la cooperativa hasta llegar al presente. Más de 2.000 personas se conectaron vía streaming. Durante el evento estuvo presente la risa, de la mano del host Luis Rubio. Y también la música, entonada nada más y nada menos que por Soledad Pastoruti. La artista presentó temas de su nuevo disco y algunos de sus infaltables clásicos. Estuvo acompañada por un cuarteto de cuerdas Rosarino, convocado especialmente por AFA para la ocasión. Mirábamos la historia de AFA. AFA tuvo seis logos y este nuevo logo, esta nueva imagen, también marca la vivencia hoy de agricultores federados argentinos. Hoy nuestra cooperativa, con 88 años de vida, luce más joven que nunca. Y cuando a partir de mañana vean esta nueva imagen, la verdad que se tienen que sentir más que orgullosos, como me voy a sentir yo. Cuando vean esa imagen, la imagen de una cooperativa sólida y transparente y sobre todo respaldada por el trabajo de todos quienes hacemos agricultores federados argentinos. Y bueno, en este tipo de acontecimientos, 88 años, ¿cómo pasa el tiempo? Pensar que en aquella época... Bueno, yo antes me reunía con mis amigos y hablábamos de salidas, de aventuras, de tragos, excesos. Hoy me reúno con mis amigos, hablamos de enfermedades. AFA, junto a la familia rural. Siempre. AFA, junto a la familia rural.